Nosotros desde la municipalidad hemos venido trabajando acompañados de los servicios sociales de base, de la parte de servicios públicos, el departamento de saneamiento ambiental y el área de epidemiología del hospital, haciendo reuniones de capacitación primero internas para el personal que está en las bases y ahora saliendo a la comunidad para acompañar ya procesos que se venían realizando. La idea es llevarle a la comunidad la necesidad de decirles que hay que ocuparse de prevenir desde casa, porque el mosquito del dengue se cría en nuestros domicilios, en recipientes que tengan agua acumulada, porque ahí están las larvas del mosquito que después es el que sale, vuela y nos pica. Entonces, este mosquito Aedes aún está limpio en la pampa, no tiene circulación de virus, pero es el riesgo de que llegue alguien que esté enfermo y el mosquito pueda picarlo y así empezar el virus a reproducirse dentro de la provincia. Y más en nuestra ciudad, donde hay gente que ha viajado mucho al exterior, a Brasil o al norte, donde en este momento el dengue es una alerta. Es necesario entender y saber que el mosquito tiene una etapa en el agua. Y es ahí donde es la mayor cantidad de posibilidad de matarlo, de acabar con ese vector, porque el mosquito, que en realidad la que pica es la hembra, pone 30 huevos más o menos por día y dura un mes con suerte. Entonces pone muchos huevos. Nosotros tenemos que quitarle esa posibilidad para que se siga reproduciendo. ¿Qué pasa con el tema de la fumigación? Algunos la piden y desde algunos otros lugares también dicen que no es recomendable. Según los protocolos internacionales y la gente que es especializada en el tema, no se recomienda por varios motivos. Primero, porque los mosquitos, como decíamos, su primera fase está en el agua y el insecticida a la larva que está en el agua no le hace nada. El insecticida únicamente mata a los mosquitos que están volando y que toca el insecticida. Entonces, si yo paso, se pasa una máquina fumigando, va a matar el 30%, o sea, 3 de cada 10 mosquitos que está volando y que pasó por esa zona justo en el momento en que pasó la fumigación. Y si yo tengo el patio sucio con recipientes llenos de agua, mataré uno, pero tengo 30 adentro por ese uno que estoy reproduciendo en mi casa. Entonces, desde el punto de vista de bajar la población de mosquitos, no es lo más eficiente. ¿Qué pasa con el tema de ese? Sí, pero igual de... La cambié de acero al agua.